Hola, soy César Ángel, pintor. Estamos en Pinacoteca de lo Inexplicable, una exposición curada por Alfonso Miranda Márquez, complementada con dos publicaciones de Amuleto Ediciones de Ana Janik López. En Pinacoteca de lo Inexplicable, César Ángel nos muestra el proceso de su técnica albigrafía. Consiste en producir una imagen a través del agua. La fricción en húmedo de una lija sobre una placa acrílica produce un polvo y así, al secarse, la imagen aparece por contraste. César escanea sus obras para poder digitalizarlas e imprimirlas con papel cronalline. Agпис in un mapa. Si voltan al Itexplicable, no bleed fr scribaline. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.